bueno mi gente voy a hacer la broma a mi esposa de juan mecánico la llamada de juan mecánico quédense hasta el final y miren zorrache voy a poner la cámara por aquí qué estás haciendo estoy hablando de la suya amor ven para acá espérate a la que termine aquí se seca por el aire y entonces ya le voy a pegar el celular mi mamá que te está llamando todavía allá quita del mar dale 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 ¿Aló? 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 ¿Por qué no hablas? ¿Qué? ¿Mudo o muda? O sea, ya no es Juana Ya no es Juana, ya no es Juana ¿Aló? 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 ¿Miguel? 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 ¿A qué te llamando, mamá? Sí Sí Ahí te estaban llamando ¿Quién? Juan Mecánico O Juana O no sé qué Porque es mudo O muda ¿Vos contesta? Claro Y se quedaron callados Devolví la llamada y la misma vaina ¿Y por qué vas a contestar, Caterina? Porque te están llamando, culo, insistidera Pero yo contesto Y me dejan Se quedan allí callados Devolví la llamada y se quedan callados ¿Qué hacen llamando a esta hora? Hijo que Juan Mecánico ¿Será Juana? La verdad yo soy adivino, Caterina ¿Y por qué no llamas? Si de pronto no tienen señal por eso que no te contestan Señal Claro ¿Y qué tiene señal? Estos días se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, la señal no volví a llamar Casualidad Ah Devuelve la llamada, bueno, devuelve la llamada ¿Para qué? Mañana lo llamo Pero ¿por qué mañana? Devuelve la llamada, Miguel Ángel Mañana lo vuelve Miguel devuelve la llamada O para ver, yo la devuelvo y tú hablas Ven, dame el celular Miguel Ángel, dame el celular No vamos a pelear por Juan Mecánico, ¿verdad? Oiga Oiga, este es boba este Deja tu tosía y ella va a comenzar con tu Che Dame el celular, Miguel Ángel No pasa nada, oiga Mañana yo lo llamo y ya ¿Qué te estás pensando? ¿Qué es una vieja? Pero por lo mismo devuelve la llamada La llamada Devuelve la llamada, devuélvela Sí Mira Miguel Ángel, González Peña, hazme el favor Y dame el celular Y devuelve la llamada Pondes el celular en altavoz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dame el celular Devuelve la llamada Te vas a poner pesada tú ¿Qué vas a llamar? ¿Y si llamo y no conteste igual lo mismo? Dame el celular Miguel Ángel Va a llamar ¿Para qué? Usted está llamando ¿Pero por qué se queda callao? Bueno, no te vas a ver ¿No te vas a decir de pronto no tenga señal o algo? Pues ¡Habla! ¿Pero por qué se queda callao? Bueno, no te vas a ver No te vas a decir de pronto no tenga señal o algo ¿Y por qué estás asustado? Yo hasta asustado. Mira, no te rías, Miguel Ángel, que me da rabia. Mira, no te rías porque me da rabia. Pero por qué estás asustado? Porque estás asustado. Pero cuando estás asustado, yo estoy normal. ¿Me estás viendo? Si yo te dije que no estaba en control, no sabía ni dónde estaba en control. Pero si voy llegando, me coge con qué. Pero que voy llegando, que si tú estabas viendo, te lo decía. Tú sabes que es Juan el mecánico, el mecánico mío. Juan el mecánico, será Juana. Mira, no te sirve el motor, que te lo están arreglando. Pero porque te ríes, eso me da rabia. Es que me da rabia tú. Ven, dame el celular. ¿Para qué, para qué? Yo le voy a marcar. ¿Para qué le vas a marcar? Dame el celular, Miguel Ángel. Dame el celular. Mira, Miguel Ángel, no, madre. Yo le voy a enseñar, mira. Pero a ver, mira, no sé quién carajo es el disco, es madre. Mira, no sé quién carajo es el disco, es madre. Juan el mecánico. Es Caterine. Que es Caterine, ni que nada. ¿Quién es ese man, hombre? ¿Quién es esa vieja? ¿Cuál man? Es Caterine. Que es Caterine, ni que nada, hombre. Me respeta. Que es Juan el mecánico, ni que nada. Es Caterine, ni que nada. Es Caterine, ni que nada. Dile que te lo compre la Juana mecánica, dile que te lo compre ella. Caterine, eso es una broma. ¿Cuál es el broma? ¿Cuál es el broma? ¿Quién es Juan el mecánico? ¿Quién es Juan el mecánico? ¿Quién es Juan el mecánico? Juan el mecánico, no es ese, ese es el que... A mí no me interesa quién es. Caterine, mami, yo digo una broma, ¿no es que estoy llamando? Pesada. Vamos, añate el celular, ¿vale?